Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Dolores Montpelati, con todo el pueblo Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Pero la provincia de Orgullo México Delfino Cornejo Torres es la Hallelujah ¡Suscríbete al canal!